Vamos a acercarle a un vaso de agua del día, por favor, para que pueda reponerse. ¿Esa casa es tuya? Es mía. Pasó que yo trabajaba de día y de noche. Cuidaba a personas de noche y de día trabajaba. Entonces vivía mi esposo ahí. Entonces después me jubilé y seguí trabajando. De día y de noche con la misma persona. Llegó el momento de que mi esposo falleció y yo seguí en la casa acá donde estoy viviendo ahora que vivo de prestado. Esta gente vino un día porque no tenían a dónde vivir, que les alquilaran para que consiguieran otra cosa. Primero les dije que no porque yo la tenía en venta. La quiero vender para poder comprarme otra cosa más cerca porque es muy lejos para mí porque yo tengo problemas en los huesos. Me dijeron que bueno, que hasta que consigan otra cosa ellos. Bueno, se les alquilé. Mejor dicho, se las presté porque les alquilé en mil pesos por mes. Hicí un contrato por dos años. ¿Cuánto hace de esto? Y va a ser tres años ahora en julio. Un contrato por dos años. El primer año me lo pagaron perfecto. El segundo año empezaron con problemas, que la casa se llovía. Y yo les dije que la casa no estaba para habitarme, ¿entendés? Y que yo no la podía hacer arreglar porque no estoy en condiciones. Bueno, y pasó. Pasó la época de los dos años de contrato y les dije que se fueran. No había forma que se fueran. Entonces hablé con un abogado. El abogado les mandó una carta de documentos de desalojo y que me paguen lo que me deben. ¿Estas personas son de Varadero? Sí. Resulta que después me entero de que esta señora, si se la puede llamar señora, hizo lo mismo en el barrio Las Campanillas. Hasta que la policía las sacó. Yo no sabía eso. ¿Me entendés? Que si no, no les hubiera prestado. ¿Alquilaban y después? Y se querían quedar también ahí hasta que la policía las sacó. Y ahora no hay caso, no las puedo sacar. ¿Qué te argumentan para no salir? Que no tienen a dónde ir, que yo no los puedo sacar porque tienen chicos. ¿Es una familia la que vive ahí? Mirá, hay de todo ahí. Hay de todo ahí. ¿Por qué decís que hay de todo? Porque los vecinos me contaron, hay muchas cosas. Inclusive me contaron que hubo allanamientos. ¿En la misma casa? En la casa que sacaron cosas. Yo no te lo puedo confirmar porque yo no sé. Pero los vecinos, yo sé que los vecinos no van a salir a favor de ellos. Porque muchas veces vinieron a hablar conmigo que por favor los sacaron. ¿Qué te manifestaban los vecinos que los sacaron? Que muchas juntas, principalmente de noche. Vos me entendés. ¿Y la policía sabe esto? Mirá, una vez fue mi hijo a avisar, a hacer la denuncia para que lo sacaran. Y según no sé quién lo atendió y le dijeron que no, que ellos no podían hacer nada, que tenía que ir a hablar a un juez, no sé. Entonces yo después, la verdad, no hice más nada. ¿Desististe? Porque una que no tengo plata yo para pagarme, ¿entendés? Entonces, me dijeron que tenía que poner un abogado, qué sé yo. Entonces después yo hablé con Daniel. No hablé con Daniel. Daniel me dijo, mira, yo te voy a mandar a un abogado. Entonces él me mandó. Yo hablé con esta persona, con el abogado, y él es el que le mandó la carta de documento y todo. ¿Se inició ya algún proceso? Ahora está en eso. ¿Y qué te ha dicho el juez? ¿Tuviste alguna audiencia? No, todavía nada. Y ahora recién fui a la intendencia para que no le ayuden con materiales. ¿Me entendés? Porque si le ayudan con materiales, no las voy a sacar más. ¿Vos fuiste a hablar con la doctora Antoni Gevig, verdad? Sí, pero no está. Me dijeron que viajó. Hablé con la secretaria. Me atendió muy bien. Inclusive me dijo que vaya a la comisaría ahora, que lleve la escritura del terreno. ¿Vos tenés toda la documentación? Tengo todo que es mío. Que vaya y haga la denuncia. Así que ahora cuando salgo de acá, voy a ir para allá. Ahora, qué bárbaro que llegue a esta instancia, porque digo, lamentablemente, si no hubiese ocurrido un accidente desgraciado, por cierto. Sí, por supuesto, que no les pase nada. Yo no quiero que les pase nada. No, no, obviamente. Yo lo que quiero es lo mío, ¿me entendés? Porque yo estoy en algo prestado. Acá el chico me deja estar porque falleció el abuelo. Entonces la casa se vendía. Y la compró el mismo nieto a la casa. Entonces es una persona grande el chico, es soltero. Como él trabaja mucho afuera. Entonces él me dijo, Élida, ¿no te querés quedar conmigo vos? Dice, porque cuando yo me voy, la casa queda con alguien. Ahora, es increíble que vos teniendo tu casa estés viviendo de prestado. Es así. ¿Tu familia qué dice a todo esto? Y mis hijos, ¿qué van a decir? Fueron, hablaron con ella. ¿Tienes miedo? Sí. ¿Por qué te animaste a hacerlo público? Porque estoy cansada. ¿Cuántos años tenés, Élida? Voy a cumplir la semana que viene 73. Es increíble. Toda mi vida trabajé. Qué bárbaro. Y más me, la verdad, más me animé porque mis nietas, mis nietas me dijeron, bueno, abuela, ahora vamos a hacer todo para que esto se termine. Porque vos te imaginas, el día de mañana, hoy o mañana, el chico me dice, Élida, vos te tenés que ir. Te quedás en la calle. Y yo, ¿dónde voy? Una jubilada no puede pagar un alquiler. Qué bárbaro. Qué bárbaro. ¿Vos habías iniciado denuncia de esto en algún momento cuando ellos no pagaron más el alquiler? ¿Denunciaste el hecho? No, 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 no. Porque no sé si soy tonta o creo que todas las personas son como yo. ¿Me entendés? Tu confianza. ¿Vas a ir ahora a radicar cienes? Ahora sí voy a ir. Ahora sí, ya me cansé. Me cansé. De hecho, el mismo comisario Méndez esta mañana aquí lo dijo que sería muy importante que vos radiques la denuncia para que esto pueda tener una celeridad y vos puedas recuperar lo que es tuyo. Porque es mío, Danilo, es mío. Vos te imaginás mañana el chico, porque él piensa arreglar esa casa, piensa remodelarla, ¿viste? El día que él la piense remodelar yo me tengo que ir. ¿Y a dónde voy? Por supuesto que también apelamos a la ayuda de la gente, si hay alguien que tiene algún conocimiento, vos asesoramiento jurídico tenés ahora. Y tengo... Ajá, tenés un abogado. Tenés abogado. Tenés abogado. Desde aquí acompañarte y bueno... Sí, lo único que pido es que no los ayuden con materiales, ¿me entendés? Porque si los ayudan con materiales, ellos arreglan la casa, no los voy a sacar más. Y yo quiero que se vayan, necesito que se vayan. Elida, yo te agradezco mucho que hayas venido. Admiro realmente a tus 73 años tu valentía y tu lucha por recuperar lo que es tuyo. Yo creo que me lo merezco y me corresponde. Y confiemos en que la justicia te acompaña. Esperemos que sí. Gracias por venir, Elida. Muchas gracias a ustedes. Es la dueña de la casa de Anastasia el 600.